Yo soy Jorge Pituco Balbuena de Colombia, compositor de estas canciones que voy a cantar. Voy a hacer un pequeño mosaico para que quede de recuerdo. La familia Blanco Muñoz y a mi compadre Rafa. Que Dios me perdone todos los pecados y que me perdone las mujeres que amo por los malos comienes que por mí ha pasado. Te nega los tiempos, ay me duele en el alma, lo juro por Dios, todos los instantes que nos pude dar de amor. Yo sin ti no sería igual, no quiero ni pensar que no estés en mi vida. Sé que no podría aguantar la triste soledad si tú te marcharías. Por eso he cambiado todo, todo, ya no habrá un motivo, no habrá un motivo, que te sientas sola, no me marcharé de ti. Calidad de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque hay heridas, no del mismo beso. Calidad de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de tiempo, ay amor, calidad de vida, porque heridas, no del mismo beso. Cuánto desearía volver al pasado y recoger las lágrimas que por mí ha derramado. Báñarme con ellas para estar curado. Lo sé. Calidad de tiempo, por eso he cambiado todo, ya no habrá un motivo, que te sientas sola, no me marcharé de ti. Calidad de tiempo, porque el sentimiento se le acaba el tiempo. Calidad de vida, porque heridas, no del mismo beso. ¡Bravo! 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 ¡Arriba papi! ¡Arriba papi! ¡Bravo papi! ¡Bravo! ¡Eso mi amor! ¡Ah! ¡Creo! Que no me alcance tu corazón Para adorarte mi amor Por lo buena que tú has sido conmigo Tú Me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Allí está Dios de sentido Quiero agradecerte Por haberme dado tanto amor Por comprender toda mi realidad Por aceptarme tal cual como soy Con errores y virtudes, gracias por eso te doy Me siento amado, amado de verdad Yo creo que el hombre más feliz soy Eres dueña de mi vida Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y comprensiva Eres todo lo que quiero en este mundo Eres mi orgullo Contigo aprendí a querer Todo, 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 todo El amor, el abandón Todo, 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 todo También lo voy a comprobar Que el amor no es plata ni oro Luce con sentimiento Con sentimiento Por eso es que yo te adoro Sé que tienes todo Para ser muy feliz